Pogo y maldad. Poppy está esperando en la zona más al norte de Hogwarts. Escoba arriba, escoba abajo. Ya verá Poppy y Sweetie. Misión principal. Poppy es la chica de... que le gustaban los animales. Vamos al mapa, vale. Mundo. Tenemos la historia de lo más cercano que tenemos. Vamos a ver qué tal. Yo le recomiendo 19. 22, 23. Por encima de señor. Tiene enemigos cerca, ¿no? Vamos con Poppy. Vamos en invierno, ¿eh? Está bien, Highwing. Nati me contó lo que hicisteis. Está bien, está bien. Highwing está bien. La estoy cuidando. Está a salvo Poppy, lo prometo. Vale. Tramen lo que tramen los furtivos. Quiero a Highwing bien lejos. Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo. Sí. Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte en cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así. Pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas si te puedo ayudar, especialmente después de lo que hiciste por Highwing. ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos. Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles. También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando. A costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona, así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide. Si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó. No te preocupes, Poppy. Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra. Normalmente le cuento todo. Es mi mejor amiga después de Highwing, pero sabe lo que me provocan los furtivos. Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia. ¿Qué le habrá dado esa idea? Por aquí. Vale, pues iniciamos Fuego y Maldad. Centauros. Un centauro. Con cuidado. Tenéis un castillo entero y preferís merodear. Por favor, no queremos problemas. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso lo que queremos es... Son tres, ¿no? Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. Pero, ¿por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hosnid. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén racelosos. Es la verdadera vez que veo un Dugpop con una actitud tan violenta. Últimamente parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual. Yo también me he dado cuenta. Es como si hubiera algo raro en el agua. No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieron por aquí, quizás descubramos el motivo. ¡Rebelio! Vamos a buscar cositas. ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? ¡Pieles! ¡Pobres animales! Aún está humeante. No pueden haber ido muy lejos. A la bolsa. ¡Oh! Es fácil llerarse. Es metal duende. Parece fuera de lugar para unos furtivos. Debería comentárselo a Poppy. Se ha quedado ya ahí mirando a nada. Los furtivos han estado aquí. Hay muchas pistas. Pero he encontrado algo fabricado por duendes. Una armadura de duendes. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí. Tengo un mal presentimiento. ¡Rebelio! ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Mira, ahí abajo. Furtivos, no hay duda. Aunque no hay criaturas, ¿qué andará naciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. ¿No se alegrarán de vernos? ¿Escantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Ah, ya también lo tiene, ¿vale? Yo no tengo nivel 4, ¿eh? Es decir, estoy subiendo en... En atributos, o sea que... Si no funciona ahora... ¿Paso de ellos o les doy? ¿Dónde está la popi? Venga, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¿Cómo? ¡Reduja! ¡Felipenda! ¡Comprende! ¡Nooo! ¡Venioso! ¡Maldición! ¡Venioso! Por Merlin, ni que estuviesen protegiendo... Estás chas flipando, ¿eh? ¡Rebelo! Solo hay un modo de averiguarlo. el espacio es una locura puedo reconstruir esto al reparo no 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 voy a parar de un lado más combate a mi día yo no juego en nombre de Merlin ¿esos son dragones? es un recinto de lucha de dragones el centro con la cuerno ya tiene sentido el nombre y el secretismo por eso los furtivos andaban tanto por Hosni seguro que hacían apuestas y corrían la voz a juzgar por lo lleno que está esto ¿cómo pueden disfrutar de esto? no me extraña que los centauros se indignen con los magos debe de haber más dragones aquí los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo pero con discreción no puedes permitirte que te detecten ¿en qué pensaba Víctor para hacer un trato con ellos? Revenio ¿tienes noticias de tu familia? ¿alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿se unirán a nuestra lucha? dicen que nos pasamos de rosca que con violencia no conseguiremos lo que queremos si logro atravesar con una espada hasta el último mago del mundo la violencia me habrá conseguido lo que quiero me da asco trabajar con cualquiera de ellos no sé cómo Ranrock soporta el tajero del mundo ¿has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar ponchavados Poppy, algo pasa atrás de ti ¿qué está pasando ahí abajo? seguro que acaban de capturarla se está resistiendo un montón pues poco habrá podido hacer encadenada como esta ¿ponemos la balanza a su favor? ¿ponemos la balanza a su favor? ¿y cómo? ¿te vas a bajar la arena? mira, tienen un huevo de dragón parece de un ébrido no podemos dejarlo aquí sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él me voy a llevar el huevo de dragón 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 ojalá hombre vale muy bien tengo el huevo ya estás el factor sorpresa solo nos dará unos segundos pues aprovechemos los oh no tengo tiempo para esto hostia ese de arriba me está jodiendo papi ahora que hace la acción acción hostia es a ti a quien buscamos y traes compañía confrita terminamos acción confrita y el cuarto no me equivoco no me equivoco ¡Compriega! ¡Compriega! ¡La han salido! ¡Bate! ¡Compriega! ¡Que nadie recuerda para qué sirves las varitas! ¿Plantas? ¡Pues mueve! ¡Defuja! ¡Defuja! ¡Es pelear! ¡Vas a pagar! ¡Protego! ¡Lacios! ¡Espelear! ¿Te gustaría que te bajase? ¡Compriega! ¡Compriega! ¿Serás que puedes vencerte? ¡Lacios! ¡Compriega! ¡Espelear! ¡Espelear! ¡Lápido! ¡Aplau! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que liberarla ya antes de que venga más! ¡Vale! ¡De pulsa! ¡Espelear! ¡Como se libera! ¡Apunta a la amistad del inicio de sus ataduras! de que vas delante vamos ¡Aaah! 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 ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Por aquí! Pese que iban a salir los dos volando con el drone Era un ébrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas. Que es justo lo que somos ahora. Más gente me sigue. Nos veremos en el castillo. ¿Logro? ¿Cómo defender a tu dragón? Vamos a ver lo que tenemos aquí cerca. ¿Esto cómo funciona? ¿Tienes buena técnica de vuelo? ¿Tienes buena técnica de vuelo? Venga a mi clase. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. ¿Dónde está? ¡No! ¿Vamos a ver esto? ¿No ha entrado? 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 ¡No ha entrado! ¡Ah, me llamo! va tiene otros espacios llenos laberinto no? ya está esto ya está ya lo tengo hecho vamos a ir es el primero que hago no sé si está completado no? un castillo debió de ser majestuoso en su vida no vale aparece allí vale vale antes que nos rodea los sapos con fringo ah pero hay que ir completándolo todo lo estaba hecho aquí ojalá lo hubiera visto el profesor fig hostia rebelio con fringo de pulso clases rebelio rebelio ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Confringo! ¡De pulso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¿Podemos vernos en las Tres Escovas? Quizá ya sea seguro ahora que hemos rescatado a la Dragona del Centro Colacuerno. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Repulso! ¡Acción! ¡Llepioso! ¡Rebelio! ¿Qué hago con eso? ¡Me he quedado! ¡Aquí chicos! ¡Ahí! ¡Y entra! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¿Dónde está? Sí, el de este ha desaparecido. ¿Dónde vamos? Vamos a Hogsmeade. Vamos a ver cómo podemos comprar la malva esa... Malva dulce era lo que nos hacía falta para las pruebas de Merlin. Y vendemos los objetos que no nos sirvan. Vamos a inventario. No, inventario era... Un equipo. Vale, guantes tenemos estos... ¡Ojo! Llevo estos... Pero tengo estos que son mejores, ¿eh? Bueno, me baja la defensa. Aumento el ataque de la defensa. Más 49, más 53. Más 49, más 53. Me gusta, ¿eh? Este vento interno no lo vamos a vender. Y el atuendo... Bueno, vamos. Vamos con el que tenemos. Bueno, vamos a vender lo que tenemos. Excepto el... El amarillo. Quiero que aquí es donde podamos comprar la malva, ¿no? Esto. Avísame si puedo ayudarte en algo más. No vende más. Se voy a vender las cosas. Veo que se te dan bien los negocios, ¿no? Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Vale. Mapa. Mundo. Ah, mira, tengo aquí. Tengo bien pruebas. Tengo estas cuatro pruebas de Merlin. Viajo hasta aquí porque desde... Desde Hossmeak no puedo usar la escoba. Mientras que busco el... El lugar donde puedo hacerla, pues... Perdemos tiempo. Así que viajo aquí. Aquí cojo la escoba. Y tirando. Este lugar ha tenido días mejores. Ahí está. Reconozco las pruebas de Merlin. Vale. Uno. Dos. ¡Rebelio! 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 ¿Qué más? Queda 8, ¿eh? ¡Acción! ¡Con Fringo! Hasta Merlin estaría orgulloso. ¡Vale! Vale. Vamos a buscar otro. ¡Vale! 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 ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Va! ¡Rebelio! ¡Está mola! ¡Con Fringo! ¡Uf! ¡Justito! ¡Listo! Hay que hacer la más alta y después las otras ¡Rebelio! ¿Pero esto haciéndolo así me dan algo? ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Nos vemos! ¡No hay que hacer elaient! ¡No hay que hacerle un auto de tu هذه grid! ¡No hay que hacerle un auto de tu Diego! ¡Con andas! ¡No hay que hacerle un auto de tuerte! lo tenemos en una principal debo rescatar a David Clau y su uso como el gigante con el trinca saco la bombarda la profesora Harley quiere que haga unos experimentos con coles, masticadoras chinas cultivo y cosecha una descutaína sofia compra las tres plantas de combate y utiliza simultáneamente que pereza tengo que encontrar la página de la guía de campo sobre el libro de transformación nivel intermedio en la biblioteca así como la página de guía de campo sobre el puerto subterráneo vamos a ver la verdad que lo rollo de las plantas y esta poción y todas no me mula mucho la idea hay aquí aquí viene un rollo puzzle ¿no? voy a averiguarlo esto y lo mucho ¿puede ser dentro? ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, pero si me ve delante nada, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más fáciles una prueba suena divertido fantástico te daré el libro tras unas pocas preguntas comencemos antes de la invención del snitch dorado que criatura mágica se utilizaba en una partida de quidditch es libre y dorado el snicket dorado el ave serpentina el ave serpentina no incorrecto la respuesta era el snitch jet dorado el snitch jet fue incorporado al quidditch en 1269 por un mago llamado barbarus brag por desgracia se cree extinto siguiente pregunta qué poción suele denominarse suerte líquida felix felices felix felices bien hecho dado que quien lo toma tiene suerte de forma temporal la felix felices es una sustancia prohibida el ron es como el ron objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos las reliquias de la muerte las reliquias de la muerte correcta según vídeo el el bardo las reliquias de la muerte son la varita de saúco la piedra de la resurrección y la capa invisible qué pelota de quidditch es más grande hostia el es niño es niña pero es el blubler o el cuafel el bladger lo siento pero la respuesta correcta era el cuafel cuando un cazador cuela el cuafel por uno de los tres aros en un partido de quidditch su equipo recibe 10 puntos verdadero o falso la poción multijugos permite cambiar de especie hostia ahí no sé falso correcta aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza no sirve para cambiar de especie bueno supongo que ya ha sido suficiente volveré a poner el libro en el pedestal si te interesa volver a poner a prueba tus conocimientos puede hacerte muchas más preguntas se acabaron las preguntas sencillas a partir de ahora serán difíciles no tengo tiempo para pruebas ahora mismo avísame si cambias de opinión he vuelto a poner el libro en el pedestal rebelio rebelio servirá para acabar con esto rápido las tareas de weasley están completadas debería ir a transformaciones las tareas de weasley están completadas los humos vale ya tú me vas a dar el nivel 23 va al final bueno no lo da ya podemos ir a la profe es la clase de transformadoron el día Y va a seguirla Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela No, me puso no Acción Solo falta un Gobstone ¡Rebelio! Falta uno Es que se lo tenía que haber puesto por aquí No habrá en medio de los pasillos estos ¡Rebelio! ¿Para qué ha pasado, no? Yo creo que me patea todo Hogwarts ya ¡Alojomora! ¡Rebelio! Pues venga, hace una cosa y acabo haciendo otra ¡Leviosa! 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 ¡Rebelio! ¡No me quieren dar el nivel 23! Hay que irse aquí ¡Demonios! Dicen que la profesora Weasley transformó el libro con las respuestas del examen en una lechuza para que nadie... ¿Hay algo? ¿He hecho el...? ¿Mal rebelias o no? Claro, es que a clase de ya no hemos ido todavía, ¿no? De otra forma ¡Ah! Y sí que suben clase de ya Es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar Pero que eso no nos intimide Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga Del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos Aunque puede que haya perdido vista Venga, todos saben qué hacer Muy bien hecho Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora Sí, parece que no ha tenido problemas para ponerse al día Ni para destacar en clase este año, sinceramente Gracias, profesora Las tareas adicionales han resultado ser útiles Tal y como pensaba que serían Parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito He oído que elabora una poción Edurus impresionante Espero que no la necesite en un futuro cercano Pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta Gracias, profesora Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares Me impresiona especialmente todo lo que ha logrado La extensa conversación que mantuvo con el señor Ollivander Tras obtener su varita O el subsiguiente registro de la lechucería ¿Tienen algo que ver con el profesor Figg? Sí El profesor Figg me ha animado a explorar siempre que pueda Para... Completar la guía de campo Ya veo Admiro su afición por aprender Pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo Ofrecen un aprendizaje completo El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo Cuando llegue el momento Haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse Hasta entonces, bien hecho Puede irse La extensa nivel 23 Desde nuestra visita a Felcroft He caído en la cuenta de algo sobre el trinco Quedemos en el mirador Justo al norte del bosque prohibido Y te lo explicaré todo Mi plan con el yelmo fracasó Pero tengo otra idea Creo que podríamos encontrar Lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts Reúnete conmigo allí Y trae a alguien que hable Duendigonza Duendigonza? ¿A quién me ha llevado? Hay algo que suene No sé qué es Cuando suena el clink es que hay algo Hay un Allí ¡Inhalach! ¡ spir集! ¡Inhalach! 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 ¿Vale? Hay una polilla ahí a la derecha Ahí Ahí está Vélez Cáceres Pinch Aquí es donde entra, ¿no? Sí ¿Dónde está, tío? Lo que suena Estoy rayando Vale Lumos Muy bien Finito, ¿eh? Hay un montón de cosas que hacer Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente iremos a ayudar a Sebastián o al duende, ¿vale? A ver qué misiones hacemos Y quizás por si no sobre tiempo Haremos otra misión así también secundaria De aprender algún hechizo o algo Para ir completando pues todo ¿Qué nos quedan de hechizos? Nos quedan 3, 4, 5, 6, 7 Me interesan los de Sebastián Son los de maldición, ¿vale? Quedan 7 hechizos O sea, casi nada ya Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!